Fue así, un día como tantos para mí, que se cambió mi vida de repente, tan solo de tenerte frente a frente, fue así que toda mi rutina interrumpí, y el alma te entregaba por entero, cuando me regalabas un te quiero. Y así, llegó el invierno para nuestro amor, el sol perdió su luz y su calor, cubriendo el universo de dolor. Y así, al fin logró el destino separarnos, y aunque los dos queremos encontrarnos, vivimos sin valor para buscar un luz. Fue así, pensando que por siempre te perdí, que vivo disfrazada de alegría, para ocultar al mundo, mi agonía. Fue así, tratando de olvidarte, que mentí, y finjo ser feliz con otra gente, Mientras sufro por ti constantemente. Y así, llegó el invierno para nuestro amor, el sol perdió su luz y su calor, cubriendo el universo de dolor. Y así, al fin logró el destino separarnos, y aunque los dos queremos encontrarnos, vivimos sin valor para buscar un luz.